¡Tarán, tarán, tarán! ¡Decilo, boludo! Pedilo, pa. ¡Decilo! ¡Decilo! Al final... ¡Chupalo! ¡Chupalo! Estamos hablando de un gran problema que va a tener Tomás Rebord. ¡Chupalo! La semana que viene... ¿Es la semana que viene o la otra? Bueno, no. La semana que viene no tengo problema. La semana que viene lo veré ahí con tranquilidad. La vuelta de Boca Palmeiras. En Brasil se va a agarrar directamente arriba del avión. Yo había hecho mis cálculos con las primeras fechas. La primera fecha era un miércoles. Miércoles y miércoles. Y hubo un fatídico día que lo movieron a jueves. Así que me enteré que es muy probable que vea la vuelta arriba de un avión. Es terrible, Tomás. Y según lo que me estaban diciendo, yo tenía como una íntima convicción de que ahora estoy en el futuro y las cosas son modernas y hay internet arriba del avión. De hecho, una de mis esperanzas era que creo que habré visto una historia de ustedes con internet arriba de un avión. Yo tuve chat todo el vuelo a España. Y chat, sí. Inclusive podés cargar tweets. Inclusive con ganas y paciencia podés cargar un videíto cortito. Pero si pagas no tenés más chica todavía. Sí, pero ver algo en vivo no. Podés tener libre. Podés tener cosas libres. Pero no servicios de streaming. Y para ver fútbol necesitas servicios de streaming. Bueno, pero podés seguir el minuto a minuto. Una vez, desde un avión, vi Lam en vivo. Un ratito, pero iba, se cortaba. Pero lo hiciste. O sea, se puede ver. No, un partido de fútbol, no. No se la quiero bajar. No vas a ver a Boca sobre un video. Pero podés seguir el minuto a minuto, Tomás. Creo que un poco capaz lo voy a ver. O sea, que... Pero las opciones son realmente scrollear, actualizar un dato. Tipo, oh, gol. Pero es mejor eso a que el comandante diga, señores y señores, a los hinchas de Boca, le tenemos que comunicar que... ¿Pasa eso? Yo 6 a 1. Pero eso hace... Eso hace el sabiduría, boludo. Sí, boludo. Había habido la Argentina campeón del mundo que... Pero lo van a hacer con Boca para el día. Sí, la ver con Boca para el día, no creo. El capitán lo va, de repente, a decir... Señores y señores, quiero decirles que el Pipa Benedetto... El Pipa lo hizo. Ha fallado el último penal. Lo que estaban esperando. Meten el punto suspensivo. El piloto mete el punto suspensivo. Ha fallado el último penal. Ha pasado. De pips. Les quiero decir que Darío Esmael Benedetto... Yo... Bueno, yo... Es una locura. Si el capitán dice... Hubo un penal... Sí. Qué bueno que le ponga... No, no, qué bueno que diga... Y eso es como ver el partido. No, eso es como ver el partido. Tienen conexión directa con la radio. Soy el capitán de Boca que quiere verlo. ¿Nadie puede ver un avión? No tienen chat. Para mí no hay internet. Y a la boca... ¡El avión! ¡Boca! ¡Empezá a ver! ¡Caca, boca, boca! ¡Algo en servicio, hijos de puta! Nadie puede ver algo en internet arriba de un avión. Nadie, ni el presidente de Estados Unidos, ve algo arriba de un avión. Sí, sí. O sea, hay un super internet. Y claro... Sí, boludo. Hay un teléfono. La conspiración. Hay un teléfono satelital. ¿Lo ves? En el vuelo privado, Messi debe ver televisión en vivo. ¿Y no se puede acceder a ese servicio? ¿Una vez? ¿Qué tan caro puede ser? El servicio de internet en business y atrás es el mismo, creo. Sí, totalmente el mismo. El servicio de internet en business, vos podés contratar lo mismo que podés contratarle atrás. ¿Estás seguro? Es el mismo, boludo. Listo, listo. No sé, pregunto de la duda. Pero el super internet estoy hablando yo. Y vos estás hablando... Ya sé de lo que estás hablando. Vos estás hablando de Maradona haciendo... Ese es el avión privado. Sí. No, no lo vas a tener. ¿El super internet? Solo por... Por favor, super internet. Claro, el pedido es, necesito super internet por dos horas nada más. Yo viajé en el mundial y en la pantalla pasaban los partidos, dice uno. Y es verdad, me suena eso de que los... ¿A quién? Ahí lo dice alguien en el chat, así que es verdad. ¿En vivo? Cuando viajaba por Qatar Airways... Nosotros viajamos y no vimos ningún partido. No, no teníamos ni pantallita, de hecho. Pero llegamos más tarde que lo que había arrancado. ¿Me suena eso? Super internet. A mí también me suena a Orbitro. Yo me acuerdo que había documentales. Pero era como... Yo me vi la final del 2002, me acuerdo. Yo también me vi la carrera de Maradona, por decimos quinta vez en mi vida. Yo vi goles, goles. Goles en mundiales. Uy, uy, a ver qué dice. Yo creo que lo que estás mintiendo hoy, Germán, es increíble. No, boludo. Gracias, no. Está nada de decir. Yo vi la fiesta mundial. Yo lo vi, yo lo vi. Tratar de mentiroso a la genia. Sí, se le dice a Joaquín. Para mí si pedís internet para ver un partido, se ríen de vos. Te dicen, no, obvio que no se puede. Pero si vas y decís, no, no, en serio, el super internet, no saben de lo que estás hablando. No, vos decís que hay una con código. Yo digo que si vos voy al boarding y digo, che, te quiero hacer una consulta por internet. No, no, no. No, no, para. Hablo el super internet. No, super internet. No estoy hablando del normal. Claro. Yo le pediría a su que te filme cuando lo vas a pedir. Super internet. No, no, no. Please, not normal internet. No. Super internet. I know you can buy internet. No, not that internet. The super internet. No, no, no. For normal. Yeah, you know what I mean. The super internet. You know what I mean. The super internet. I'm talking about super internet, bro. The super internet. We all know it exists. We all know super internet. It's real. ¿Y si la das en japonés? Claro, y ahí la empezás a pudrir. ¿Vos sabés quién soy? Ay, Dios. Por si paren la mano. Espectacular, boludo. La pudrí si... Tiene que haber super internet. No puede ser que no. No, no. Real internet. Sí. Capaz que lo mejor que te puede pasar es que se posponga el vuelo, que se retrase. Y sí, es una jugada peligrosa, pero sí. Y las dos horas de partida. Literalmente, arriba es... Mirá, creo, tengo que chequear bien, porque lo vi a ojo y dije, no puede ser, me quiero matar, y no indagué a fondo, porque me amargué. Sí, sí. Pero creo que es, creo que es el vuelo, es un poco después, como que es un escenario horrible en el cual podés como ver el primer tiempo. Peor, claro. Y el segundo estás pidiendo... Bueno, está bien, entonces lo que plantea Germán está bueno, que se atrase. Una demora. Ah, entonces tengo que fijar un accidente. Igual, quizás... Atrasarlo, tengo que atrasar el vuelo. El vuelo siempre se arrastra un poco. Te voy a decir una cosa, nada más. Sí. ¿Qué? Con las pruebas que estás por zarpar y miras para los costaditos, es espectacular. Es un tiempo más, es un tiempo más de tener la pelota. Tienes que aguantar hasta el último momento del embarque. Sí, y pedir alargue. Ahí va a estar el partido. Sí. Me siento mal. Va a terminar el primer tiempo. Tenés que ir y decir en ventanilla, soy diabético y me olvidé de las jeringas en las alijas. Ahí va. ¿Es esa? A menos que aparezca el super internet. Entonces la frase es, mira, tengo un problema de salud, súper específico, que es resoluble mediante el super internet que ambos conocemos. La única vez que se me atrasó un vuelo así, una hora y media arriba del avión, fue porque un tipo se había olvidado, real, las jeringas en las alijas. Irme a buscar unas jeringas que no existen mientras veo el partido. Pone de jeringas en las alijas. Imagínate, la situación es... ¿Cómo puso esas jeringas? ¿Las encontré? Tomás en el piso del aeropuerto con el celular así de costadito, la valija abierta, haciendo... No las encuentro. No, porque... Esto con internet se les olvida. No las encuentro, salvo que, por favor, como... Ahí es complicidad. Súper internet. Súper internet, dale. Es un poco de chico con internet. La fácil es decir, hay una bomba, va preso, al pedo, no tiene sentido. Es capaz de escuchar. La otra es... Salvo que valga la sentencia. Yo pongo en riesgo el vuelo arriba, si me pasa algo, necesito esa jeringa. Claro. Tiene que ir un tipo, sacar la valija, tu nombre... Vos seguís viendo el partido, ¿eh? En realidad que lo haga sus, para que vos puedas seguir viendo el partido. Lo cual es peor todavía. Un tipo todavía no te vas a hacer, pero estoy muy estresado, porque obviamente es inminente. Está la bola. Estoy poniendo un copo insulínico y yo, esto me va a sentir bien. Exactamente. Me relajo cuando veo... No las encuentro. ¡Gol! Bueno, no sé, yo te di una solución. Está bien, con super internet se lo sube todo. Igual se te puede tranquilamente acomodar en que, viste que a veces hay tráfico en el aire y no te dejan despegar. Y capaz de estar 40 minutos arriba del avión esperando. Sería una señal de la providencia. Igual ahí arriba del avión ya no hay buena señal. Pero hay. Ahí hay. Pero para ver un partido, para estar viendo... Yo recuerdo, cuando estábamos despegando, viendo Qatar-Ecuador antes de que despegue el vuelo. Bien. En mitad. Depende de donde esté el avión. Dame super internet o tengo diabetes. Era rarísima la frase. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿What? Igual, ¿sabes qué? Me di vuelta a super internet exigir. Tiene que haber super internet, boludo. Pero para mí también, boludo. Para mí también. Si o menos canates, 300 megas arriba del avión. Cuando hay un presidente en el aire. Y quiere ver el partido. Quiere ver Boca Palmeiras. Quiere ver Boca Palmeiras o algo de Estado. Está pasando algo muy grosso. Ahí tiene que haber un super internet. Bueno, pero es el mismo caso de los teléfonos satelitales en el medio del desierto. Antes, ¿no? Nosotros estuvimos en el desierto con... 4G teníamos. Con 4G. 5G, creo. Pero antes, no sé, las comunicaciones militares eran el super internet de ahora. De hecho, internet nace de eso. Sí, exactamente. ¿Qué tan caro puede ser por dos horas? Porque yo entiendo que es un servicio elite. Ni siquiera lo quiero para todo el vuelo. Es super internet. Quizás 50 minutos de super internet. Dicen que es el internet de Starlink. Que es el de Elon Musk. El de Elon Musk. Que claro, que son satelitales y te agarra en todos lados. Pero te agarra presurizado y a toda velocidad en el cielo. ¿Se sabe eso? ¿Ese es el super internet? Parece que ese es el super internet. Tenemos datos. ¿Por qué alguien llamas? No sé. Voy a averiguar. No lo digas igual. Eso es, ¿no? Sí, por las dudas. ¿Pero qué? No sé. No me asustes. ¿Qué pasa con la aerolínea? Toma siempre. Le empiezan a... Está en el centro de la escena permanentemente. ¿Van a atacar en una aerolínea? No tiene un enemigo lo suficientemente poderoso para tirar un avión. No, pero sí que le rompa la bola, boludo. ¿Qué decís? Sí que le rompa la bola. No lo doxen. Pero amigo, no tenías miedo hasta ahora. ¿Qué pasa en el avión con la aerolínea? No, y te agarra uno y te empieza a quemar la cabeza. Pero solo soy un argentino que quiere super internet, boludo. Nada más. Y de repente estoy en peligro por el super internet. ¿Ulismo City le permite viajar? Claro. Uy, no. Decí el vuelo. No lo digas, no lo digas. ¡Uy, no me corres! El presidente de esta honorable nación no tenía internet en el avión presidencial y por eso cambiaron el avión. ¿Cómo? ¿El avión o el internet? No, no, el avión. Renovaron el avión. El Tango 01 lo renovaron y compraron un avión nuevo. ¿Y ahora tiene? Porque no tenía internet una de las razones. Y el Tango 01, o sea, se sigue llamando Tango 01, pero es otro avión. ¿Verdad? ¿Entendés? O sea, el nombre no cambia. Es como Potus. Potus es el presidente de Estados Unidos. Ahora es el Tango 01, digamos. Es como que se unge de ser el Tango 01. Ahora usamos el Tango 02, Luqui. Bueno. ¿Se llama Tango 02 o es un chiste? No, porque no deben haber... Wi-Fi Tango. Quizás la información que acabo de decir no era cierta. No sé, no sé. Pero lo importante era que no tenía internet tampoco, presidente. No tenía superinternet. El Albert 01 era. Estamos afirmando una cosa y después otra. Acostúmbrense. Porque el otro avión no es que lo destruyeron. No, sigue siendo el 01. Sigue siendo el 01. Que va el 02. Lo que pasa es que es lo que dijiste. Este sin internet, ¿no? Bueno, viajo el este. ¿Quién usará el 01? ¿Eh? ¿Quién usará el 01? Lento igual, para recién que vaya al 02. Históricamente es el 01. No, el 01 creo que salió Kirchnerismo o el turco. Turco. No, que yo tengo conciencia es el Tango 01. Turco entonces. Turco. ¿Y antes cuál era? Un Hércules de la Fuerza Aérea, seguro. No sé si estaba instalado. ¿Todas las naciones tienen su avión? Para Messi. Para Messi. Sí. El auto del presidente de Estados Unidos no se llamaba Beast. 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 Y había dos. Había dos. Había dos. ¿Uno vino a Argentina? No, no. Había dos. ¡Vamos, cero, cero! Que viajaban. O sea, para que el misil se lo tires a... Sin saber a cuál. Este... Sí. Y el avión es el Air Force One. Ah. El avión es el Air Force One. Es obvio que tiene super internet. Pero... Es obvio. Es obvio que tiene super internet. De hecho, debe tener misiles. Debe tener... ¿Misiles? ¿Vos decís? Tiene que tener, boludo. Unos rayitos que le salgan de los costados. Debe ir acompañado con otros... Con los F-16. Uy, debe estar bueno. Mirar así. Se comenta en el partido. Todo es una película para Lucas. A él le divierten esas cositas que son increíbles, realmente. Me parece, Lucas... Viajando, acompañando al... Me parece, amigo, que el Tango S-1 es como el Fuerza Aérea 1 de Estados Unidos. Que no importa el modelo, o no importa si es el mismo modelo. Si el presidente se sube a ese avión, el código del avión se llama SS, ¿me entendés? Es para que después no se mezclen con otros aviones. Tiene lógica. ¿Pero no es lo que dijiste vos? Yo lo que dije es que el avión se llamaba Tango S-01. Me parece que cada vez que el presidente despega en un avión... ¿Él lo hace S-01? Exacto, sí. Algo vertiente. En Estados Unidos funciona así. Algo vertiente. O sea, no importa la licencia del avión. Esto deja atrás la teoría del Tango S-02. Bueno, evoluciona la información, boludo. ¿Esto se lo pasó con el Tango S-02, boludo? ¿Y si el presidente unge el avión en el que viaja como Tango S-01? Bueno, voy a leerlo. Me he hecho las pelotas. En cualquier contexto. El ARC-01 es el principal avión presidencial de la República Argentina. Fue comprado... Ah, es el ARC-01. Tango S-01 no existe más, evidentemente. No, no. Es el ARC-01. Ahora es Trap-01. ARC-01 reemplazó al Tango S-01, que había sido adquirido durante el primer mandato. El Trapi-Tango S-01, boludo. Pero... Durante... Ya no se llama más Tango. Es una mierda eso. Los pibes de chorro viajaban en el... Está el Agua del Reino en el Trapi-Tango S-01. Pero... Pero era un gran nombre el Tango S-01. ARC-01 es una mierda en comparación a Tango S-01. Chacarera S-01. El Tango medio de presidio. Pero bueno, tiene mucho más... En algún momento se iba... ARC-01. En algún momento se iba a caer. Tengo un confredo. Chupaderga S-01. Pero que se va actualizando el género musical, entonces. No, bueno. El ARC-01 reemplazó al Tango S-01, que había sido adquirido durante el primer mandato del turco. Ahí va. Mirá la deducción. En el 92. Esa es la única data real que le pegó. Y que dejó de prestar servicios... Guarda. ¿Qué está haciendo? No, está bien. Lo fue cuando se probó este avión. Me acuerdo de este video. Sí, me acuerdo. ¿Está bien eso? Y dejó de prestar... No parece. Ok. No parece estar bien igual. Sí, es un estar bien rarísimo. Ojalá que no se vea así de bien cuando viaje, digamos. Bueno, y dejó de prestar servicios en 2016. Uh, 24 años, Claude. Y ¿sabes qué? Te voy a dar un dato bien argentino. Lo permutaron. Porque sirvió como parte de pago del nuevo. Increíble. Lo digo en parte de pago. Tomá, ey. No parece tener internet, tú sos uno. No, sí, sí, sí. Inicialmente no parece tener servicio de internet. Está agarrando señal. Está con cero uno. Sapi cero uno. ¿Sabés qué tiene? Dos motores Roll Royce R. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Ahí tenés, boludo. Espate una buena Javi. ¿Qué pasó? Super internet. La pasé bien. Tomás, buen viaje. Muchísimas gracias. Ah, buen viaje. ¿Vas a registrar todo? Oh, registraré todo, boludo. Registraré todo. Y si lo hago por eso. Registraré todo. Mañana estamos desde las 17 horas, no a las 19. Ah, sí. Es a las 17. Mañana prendan a las 17, ¿no? Sí. En los mismos canales. Sí. Alfred, tenés esperanza de los acurros, ¿eh? ¡Ahí esperanza de los acurros! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vez tenés el tiempo. ¿Qué pasó? ¡Bien! Mañana viene Juli, sabrá, Eli. Mañana viene Juli, sabrá. ¡Qué gracia de los acurros! Tomás te lo vacía cuando... Mirá lo que es ese morfi, ¿no? Soy generoso y lo valoro. Es lo que más vas a extrañar en Estados Unidos. Y los miércoles me va a faltar algo. Qué lejos quedó el Tomás tímido que se llevaba una tortillita y nada más. Estoy valorando mucho la buena comida. ¡Chau, amigos! Nos vemos mañana a las 5. ¡Mirá lo que es ese morfi! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá lo que es eso! ¡Ponchama acá! ¡Ahí está!